Y aquí entrando la piscina de la calera, con agua tibia, 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 todos acá. Acá entrando todos, a la poza. No está prohibido nadar acá, es una poza pequeña, es una de reposo. Ya vamos a ir a las otras piscinas. Ya está el ojo de agua donde está yendo Robert. Está saliendo el agua calentita. Ahora vamos a ver, ya. Dos entrando. Y acá sale el agua calentita. Dos medicinales.